¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pero igual ustedes están dando jugo o jugo Ya, yo no estoy manejando Cálmese, jugo Ya, mi amor Está de escaso Yo soy macabeo Yo soy macabeo que agar Que todos sepan que esta es mi mujer Esta es mi mujer La única, la única, la única mujer que tengo Oye, hay que sacar el de cordón sanitario El de cordón sanitario O el de promesas de cordón sanitario El de cordón sanitario No, es que es guay No, es que es guay Me voy a expresar, me voy a expresar ¿A dónde viene el machucado? Ahí viene Ahí viene el machucado ¿Tú de lo que te lo pones? De lo mismo, si no se me va a la pichula ¿Puedo usar el permido para adelante? ¿Apensas? Permiso de traslado interregional ¿Herb Por favor, avanza nomás, vamos a la conchito madre. No voy a poder rescatar tu licencia después. Vamos a la guada, si nada nos puede sacar la guada. Estás sacando el tuyo. Oye, ¿quieres culeo? Vengan a sacar la guada. Me dijeron se culea, po, joder. Qué guantos, Juanes. Oye, ¿te retuvieron la licencia? Tenemos que esperar todos estos autos. Oye, apúrense a bajar el culeado. Cállate. Apúrense a faltar con el culeado. Así que, ¿vos vas a querer llegar? ¿O no? ¿O no? rendrela la licencia? La licencia y jaume. Apúrense-la se apúrense alしまarse con el culín. Después la cogida son 3. Ya, suscríbete al culeado. Estás circuitsa de la guada. El mirar espulgante, los ejemplificaciones, lostajes de la guada. Apúrense, ac�ל, ahí a mí, el cubisme. Adiante. Hay un tampoco e Volkswagen. Gracias. Gracias. Gracias.